El señor Antonio Tirán, desde el espíritu, hacia arriba, hacia arriba, un poquito cerrado, rompe el puerto, al cambio, se juega el costado, Gino Zapata, en este suelo, que en el suelo de la escuela, se va a la paleta, se pereza, se pereza, hacia arriba, al cambio, lo está dominando. ¡Gino Zapata! ¡Lista la manobra! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va!